A esos minutos llegaron 88.000 dosis de vacunas de Pfizer y BioNTech. A las 6 de la mañana arribó al aeropuerto de Santiago el tercer cargamento de las vacunas Pfizer-BioNTech. Las 88.000 dosis serán destinadas a funcionarios de la salud de nueve regiones, pero no serían los únicos en inocularse. Las autoridades confirmaron que pronto comenzará la vacunación de adultos mayores. Incluso no se descarta que esto suceda la próxima semana. ¿Qué le parece bien? Sí, la estoy esperando. La deseo. Aunque no me gustan las agujas. ¿Pero se va a vacunar igual? Sí, sí. Es necesario. Estaban esperando la vacunación entonces. Sí, sí. Gracias a Dios que ojalá se realice. Nosotros estamos más propensos a que el virus nos lleve. Los primeros en vacunarse serían adultos mayores que viven en los centros de larga estadía. El proceso de inoculación comenzaría con los mayores de 80 años. En Chile hay 500.000 ciudadanos en ese rango etario. Especialmente los que están en centros de larga estadía, los LAMS. Y con esto vamos avanzando en que la vacuna llegue a todos los chilenos que la necesitan. Este cargamento es el más cuantioso que ha arribado al país. En total, Chile ha recibido 110.000 vacunas Pfizer. Hasta el momento, 10.000 funcionarios de la salud de unidades de pacientes críticos han sido vacunados con la primera dosis. En el hospital El Carmen iniciará la segunda inoculación este jueves. Y estamos en espera de que llegue la segunda dosis, que iniciaremos nuestro proceso de vacunación durante el día de mañana 14 y el viernes 15 de enero. ¿Por qué tan importante esta segunda dosis? Bueno, porque con ella completamos el proceso y todo para que se genere la inmunidad necesaria. Según los primeros estudios, la vacuna Pfizer tiene un 90% de efectividad, número superior al registrado por la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac en ensayos clínicos en Brasil. Recientemente reportó porcentajes de eficacia que van del 50 al 70%. Resultados que preocupan considerando que Chile tiene comprometidas 10 millones de dosis. Sin embargo, los expertos destacan que la vacuna aumenta su efectividad en casos graves de COVID. Los casos de COVID que fueron médicamente relevantes, la eficacia sube a un 78%. Y ahí ya estamos hablando de cifras que son muy, muy importantes y significativas. Se espera que la vacuna CoronaVac arribe a Chile en febrero, luego de ser certificada su eficacia. El mismo proceso que se está realizando con otros laboratorios. Tenemos que esperar el proceso de certificación del Instituto de Salud Pública. Para que certifique las otras vacunas con quien tenemos contrato. Y en la medida que eso ocurra, vamos a poder recibir las vacunas de los otros laboratorios para seguir vacunando al resto de la población. Cada semana, 170 mil nuevas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech llegarán a nuestro país. Cantidades que permitirían que muy pronto comience la inoculación de los grupos de riesgo. Los primeros serán adultos mayores. Probablemente una vez isla con unę轟 paletamiento. Los primeros serán adultos mayores. Los primeros serán adultos. Fortranspl Dorado.